Saludarle a Víctor Barreto, primero presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Víctor es testigo de cómo ha cambiado San Gerardo. De que también se va a hacer ahí un centro de salud que bordeará el millón de dólares. Que también lo haremos en Chaucha, que también lo haremos por bolleturo, por todos los sectores. Porque eso y mucho más se merecen ustedes, queridos ciudadanos y ciudadanas, que son los mandantes. Como dice el presidente, el poder está en el pueblo. Vamos ahora también a requerir la presencia del ingeniero Hernán Espinosa, quien es el contratista de la obra del Centro de Salud Tipo B para la Parroquia de San Gerardo del Cantón Girón. Esta obra también contempla un consultorio de atención odontológica, una sala de actividades grupales, sala de reuniones, áreas administrativas. También la construcción de bloques para residencia de médicos, áreas de parqueos, áreas verdes, áreas recreativas. Es momento ahora de firmar el contrato para la construcción de la segunda fase del adoquinado de aceras y bordillos para San Gerardo, también en el Cantón Girón. Pedimos la presencia del ingeniero Patricio Moscoso, gerente general de la empresa Oil Servicios y Soluciones. También está el gerente general de Ecuador Estratégico, abogado Ciro Morán.